Ya sé, ya voy Alexa, para ¡Para! Amigos, me voy a autofelicitar frente a ustedes Esto de bloguear diario no es nada fácil Mis respetos a los que lo hacen siempre Oigan, pero en serio, me dormí súper tarde Me tuve que levantar temprano Porque anoche no me dio tiempo de editar el vlog Es muy cansado, he dormido muy poco Pero ha sido divertido Espero que lo estén disfrutando, amigos Me vas a extrañar, don Cecilio Me vas a extrañar Honestamente estoy sorprendida con la velocidad con la que estoy haciendo esto Otra vez va a parecer que Yuya me contrata Pero voy a probar la mascarilla de Bailando Juntos Que es como, según yo, de las que se arranca ¡Oh! Y brilla como la Navidad Y como mis uñas Yo sé que esto no salió en épocas navideñas Pero están de acuerdo que esta es una mascarilla muy navideña Siento que también me la debería de poner el 24 ¡Oh, wow! Tengo una ligerísima sospecha de que no me puse bien esta mascarilla A ver, será que ya me puedo quitar esto ¡Au! Siempre tarde, nunca y tarde Y bueno, vine a hacerme un retoque antes de irme de viaje Porque si no, cuando regrese voy a tener las rezas Ella es blanquita ¡Hola! La recordarán por éxitos como este pelo O el de cons O el de mi mamá Te he traído a mucha gente, ¿sí o no? ¡Cañón! ¿No saben? Y aparte pusiste de tendencia El tono cobrizo que es el que todo mundo quiere ahora Me gusta que sea mi culpa ¡Ay! Qué feo es uno cuando se está pintando el pelo, ¿no? Esta es la que Simón y yo llamamos la etapa Oompa Loompa ¿No recuerdan a los Oompa Loompas de la última película de Charlie y la fábrica de chocolates? Vean esto Separados en un azar Oye, ¿cómo es posible que este filtro haga que te veas bien? Incluso así ¡Ay, amigos! Ya casi me tengo que ir al aeropuerto Y estoy muy nerviosa de dejar a Don Cecilio y a Bernardita O sea, no nerviosa como si algo les fuera a pasar Más bien como que ansiosa No sé Van a estar separados como el uno del otro Y me entró una gran tristeza ¡Ah! Más hormonal que nunca Ya me he despedido de Don Cecilio Y me dieron muchas ganas de llorar Y ahora miren a mi enfermita Mejor paciente del mundo ¡No quiero irme ya! Ya me voy, la Bernice ¿Me vas a extrañar? Yo a ti mucho Pero obvio me tenía que pasar esto a mí Llego casi una hora en el coche Y todavía no estamos ni cerca del aeropuerto Me da miedo que no me vayan a documentar Lo logramos Lo logramos ¿Están listas, amigas? ¡Súper listas! Tengo sueño Ya Ay, Cons Ya se empezó a quejar ¡Exacto! ¿Estás emocionada, Cons? Mañana vamos a ir a tu alma mater ¿Posible alma mater? ¿Posible alma mater? En la que no me van a aceptar No digas eso No lo decretes Sí, te van a aceptar Sí, te van a aceptar Sí, la van a aceptar Sí, todos juntos Sí, te van a aceptar Otra oportunidad Mamá Oye, pero ¿estás emocionada de que vas a comenzar a Madrid? Es posible que vivas en esa ciudad mucho tiempo y no la conoces Ya sé Hay buenos tacos Ya me lo mencionas Buen transporte público Y hay buena vida también Sí, 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 hombres guapos Ahí se voy Pues voy a robar el internet de Wings un momento aquí en el aeropuerto Para descargar, amigos Ni más ni menos Que la tercera temporada de The Marvelous Missus Maiser ¿Viste cómo la nominaron a los Golden Flows? Es que es una favorita ¿Ya la viste? No ¡Vela! Nominaron a Zendaya por Euphoria ¿En serio? Amigos, para los que no saben qué es esta fabulosa serie Está en Amazon Me la recomendaron bastante hace como un año Me la eché así Esperé la segunda temporada Me la eché así Y estoy esperando a que saliera esta temporada ya por mucho tiempo Básicamente es la historia de una comediante estando pera mujer En los años 50 También te lo voy a platicar a ti que no la has visto Cuando las mujeres no podían hacer cierto tipo de chistes Cuando era mal visto cierto tipo de cosas Judía Y es muy chistosa El punto es que ya salió de la temporada 3 Y la voy a ver en el avión No, amigos Yo ya estoy más que preparada para el avión Que si mi serie Descarga videos de YouTube Voy a editar Es muy difícil vloggear cuando estás empujando a tu mamá Estos van a ser un pub de días difíciles para vloggear Porque aparte con esos bracitos flacuchentos A mí me cuesta empujar a mi mami Y pues nada, amigos Nos vamos a Madrid A ver qué tanto nos dieron Tantoflitos Justo lo que necesitaba Tapones para cuando viste a roncar Ya no le escribas, cons Constanza Déjame en paz No soy yo, es tu conciencia Esto es como volver a vivir en tu casa Cada quien su espacio Miley Yo podría dormir todo en vuelo Miren que siento como si hubiera dormido como 3 horas en 10 días Pero qué buena idea, Mayla Así no nos vemos Y pues nos vemos Y pues nos vemos en España Y pues nos vemos en España Y pues nos vemos en España